Hola lindos humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy este es un video como de un anuncio porque me voy a unir a una readathon que se está haciendo desde Inglaterra y pues ya no sé, hacerla en español a ver si alguien se quiere unir con uno o más de los prompts a los que se pueden uno meter en esta lectura conjunta. Bien, esto es hashtag transgirlapril, es decir chica trans en abril y la idea es leer a autoras, autores y personas no binarias durante el mes de abril. Entonces, esta iniciativa la conocí gracias a Willow de Books and Bow, que es una de mis creadoras de contenido favorita y que vengo siguiendo hace muchos años, porque además lee mucho autor traducido al inglés de origen coreano o japonés y gracias a ella he descubierto como una cantidad de libros, además lee la mejor ciencia ficción literaria del mundo. Tengo una larga lista de libros a conseguir, porque además, claro, son traducciones que se hacen en Inglaterra y que no son tan fáciles de conseguir en los Estados Unidos, entonces tengo una gran lista de libros recomendados por Willow y gracias a ella conocí a la, digamos, coorganizadora o a quien Willow está acompañando en esta lectura ahora, que es Cesc Kévy y que también es una creadora trans, también obviamente les voy a dejar la lista de sus canales abajo en la caja de descripción, porque ante todo yo recomendaría que si no conocen Books and Bow, por favor, síganla, es absolutamente increíble. Y Kévy es muy divertida, estoy descubriendo, no leemos lo mismo, pero es muy divertida. Entonces, empecemos con los retos de esta ridotón. El reto cero, que es, digamos, la base con la que arranca esto, es denunciar el fascismo. La extrema derecha está cada vez más atacando a grupos marginales y está empezando por la comunidad trans, que claro, es una comunidad minúscula, chiquitica, sin dinero, y por ahí empiezan los ataques, y créanme, cuando el fascismo empieza por un lado, viene el resto. Entonces, el primero es ser activo en redes sociales, denunciando el fascismo y apoyando a la comunidad trans. El siguiente es, para eso hay un bingo, un bingo, donde están como las lecturas. La idea es leer a una autora trans, a un autor trans, y a un autor que se identifique como persona nominal. Y la idea es leer uno de cada uno en ficción, no ficción, y literatura de género. Literatura de género es todo aquello que está en esa gran categoría que a mí me encanta, donde está la ciencia ficción, la fantasía, cosas que no me gustan tanto, como el horror, el weird, en fin, ya entienden. Y hay un bono, un reto bono, que es apoyar económicamente a un creador, que haga parte de la comunidad trans, porque obviamente para ellos, y ellas y ellas, no es fácil ni conseguir buenos empleos, ni bueno. Todos sabemos lo que le pasa a las minorías, y más si son minorías racializadas, como pasa en América Latina. Entonces, este bono es apoyar económicamente a un creador trans. Eso implica, no implica. También puede, digamos, como traducirse aquí en América Latina, si no quieren apoyar a creadores internacionales, apoyar una caridad local que trabaje con las necesidades de la comunidad trans. Este video es súper cortito porque es sólo para hacer como el anuncio de que la la lectura va a estar, que va a ser en abril, y ya cerca a abril, pues ya haré un TBR, porque con las autoras trans, no tengo problema, tengo varias. Con los autores trans, también estoy check. Sorprendentemente estoy muy bien con autores que se identifican como personas no binarias, en la categoría de literatura de género. Pero en ficción como tal, o en no ficción, pues estoy joche. No tengo casi, o sea, me toca sentarme a revisar muy bien que tengo, sobre todo que tengo en digital, a ver, y empezar a buscar, sobre todo en no ficción, que es el más complejo en el caso. Pero en momento de eso era todo. Un video súper cortito para decirles que la Radiotón existe y que ojalá se nos unan en abril. ¡Chao!